Normalmente suelo mirar mis propios videos después de cierto tiempo. El otro día estaba viendo el primer video de actualizando mi PC, donde me fijé que el Core 2 Duo E6600 estaba por sobre los 80 grados. Pero ya que tenía esas altas temperaturas, ¿se podía mejorar de alguna forma? La primer forma que pensé fue el de Elite. Esto mejoraría las temperaturas considerablemente, pero es un tanto riesgoso. Y aunque este procesador ya no me importe, si yo lo quiero hacer en algún procesador actual y quiero este como prueba, si lo estropeo no va a ser buena primera vez. Así que me decidí por el Lapping. Bienvenidos al canal, yo soy el Noob, y hoy vamos a ver Lapping a mi procesador. Comenzamos. El Lapping consiste meramente en lijar el procesador para llegar a la capa de cobre que tiene este. Así que me tomé unas varias horas trabajando con lija 360 y lija 280. Primero utilicé la lija 280 de más grueso a más fino. Y dirán, ¿para qué se lija el procesador? Básicamente esto se hace debido a que el cobre es mejor conductor del calor que el aluminio. Y si tenemos un fan cooler con centro de cobre, esto será una conductividad mayor. Cobre más cobre es igual. Ok, pero ¿funcionó Lapping? De hecho, sí. El primer juego que probé fue Minecraft, que me daba unos hermosos 80 grados. Ahora el juego anda increíblemente, haciendo un cuello de botella astral. Y anda alrededor de unos 50 grados. En Minecraft reducimos al menos 30 grados. En GTA V igual. También redució aproximadamente unos 30 a 40 grados. Tema que lo que el procesador es muy lento, ni siquiera pude grabar la partida y se corrompió. Pero créanme que la diferencia entre el procesador normal y el procesador con Lapping es muy grande. Y ahora, ¿recomiendo hacer Lapping? Yo diría que si tenés un procesador nuevo, no te recomiendo hacer Lapping. Ya que se va a perder la garantía en caso de que no funcione bien. Este video es un video cortito porque básicamente no quería dejarlo sin video. La semana que viene, se viene preguntas y respuestas. Nunca les pido la exni que se suscriban. Pero por favor, suscríbanse. Así llegamos a los 200 subs antes de que termine mayo. Así que chicos, está retado.